Poco a poco, las 450 butacas del Teatro de Sátiva son ocupadas por enfermeros, médicos y cuidadores, profesionales que asisten a la novena jornada de úlceras del Departamento de Salud Sátiva-Ontenient, que han vuelto a cosechar un gran éxito según la directora de Enfermería, Amparo Carbonell. El objetivo de estas, ampliar y actualizar conocimientos, analizando el presente y futuro de la prevención y tratamiento de las úlceras por presión. El Gran Teatro de Sátiva acoge la novena jornada de úlceras por presión, donde se va a hablar del presente y también del futuro. Buscar un proceder común en el cuidado de las heridas y en el cómo enfrentarse a complicaciones, con esta meta, expertos sanitarios de la Comunidad Valenciana y de Madrid han participado en mesas de debates y ponencias de estas novenas jornadas donde el cuidado, el tratamiento y el cultivo de heridas, la toma de decisiones al final de la vida y el pie diabético tienen un papel destacado. Esta jornada es muy importante porque además cada año va a más. Eso demuestra el interés también de los profesionales. Incluso en épocas donde ha habido problemas, como hemos tenido con esta crisis, con estas reducciones tanto de sueldos como de la carga asistencial que ha aumentado, los enfermeros demuestran una vez más su empatía con la sociedad y con las personas a las que atienden, asistiendo a esto para reciclarse y mejorar su formación y sobre todo la calidad que prestan a los usuarios. Encontrar un camino común a seguir. Continuar investigando sobre las UPP para educar, paliar y curar, luchando contra los efectos adversos que puedan surgir en los pacientes que padecen esta enfermedad. Este es el propósito. Es una competencia pura de enfermería dentro del equipo multidisciplinar y además una competencia en la que estamos muy preparados. Con esto lo que sí que se evita es la variabilidad de los cuidados, que todo el mundo actúe de la misma forma. El presente y futuro de las UPP, un tema que preocupa no solo a profesionales sanitarios de nuestra comunidad. Lamentablemente hay poca implementación de la investigación que se ha hecho en los últimos años y sobre todo hay una baja implementación de los consensos que vienen de otros países o que se desarrollan a nivel internacional. Creo que también existe un problema que es la generación de consensos locales que muchas veces no toman en cuenta consideraciones generales que se publican a nivel internacional, pero en definitiva creo que la atención del pediabético ha mejorado en los últimos años de forma global. Un consenso necesario, del que el Departamento de Salud se activa un teniente, es consciente. Por este motivo ha firmado la adhesión a la Declaración de Valencia sobre la prevención de las úlceras por presión a nivel global para escribir desde el presente el futuro de las UPP.